Los Reyes Magos Los Reyes Magos es una tradición muy arraigada en nuestro país, sobre todo en los estados del centro y sur, celebrar el 6 de enero a los Reyes Magos, recordando aquel episodio del Evangelio en el que unos magos de Oriente llegaron a adorar y dar regalos a Jesús. Rey de los Judíos, según la manifestación de una gran estrella. Esta fiesta es una tradición cargada de significado. En realidad, celebramos la manifestación del Señor a todo el mundo. Es decir, la epifanía Dios se les revela, no sólo a los pastores, no sólo a los judíos, también a aquellos hombres de ciencia, ricos y poderosos, que se ponen en camino desde tierras lejanas, en busca de la estrella, que interpretan como una manifestación de la presencia de Dios. Significa que el Hijo de Dios debe ser reconocido por todos los hombres, de todos los lugares, de todos los tiempos. Los magos de Oriente se postran ante Jesús niño y le adoran. Con sus regalos hablan de lo que ellos encuentran en él. El oro se le ofrece a los reyes, por lo que reconocen en Jesús al Rey. El incienso sólo a Dios, por lo que revelan que Jesús es Dios. Y la mirra es un perfume que reconoce en Jesús, Rey, Hijo de Dios, también a un hombre. Es una bella historia que merece nuestra reflexión, además de que es una oportunidad para continuar meditando en el gran misterio de la encarnación. Y para compartir en familia las bendiciones y gracias que este milagro nos trajo. La tradición mexicana nos invita a compartir la rosca de reyes. Costumbre también, llena de significados importantes. El pan, en forma de rosca, evoca a Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Las frutas dulces con que se decora, nos recuerdan las gracias que Jesús nos trae. El muñequito escondido entre la masa representa al niño Jesús que todos debemos buscar. Quien lo encuentra se llena de tanto gozo, que desea compartirlo con todos, por lo que promete una fiesta el próximo día 2 de febrero, día de la candelaria. Luz o presentación del Señor Jesús es la luz para iluminar a todos los pueblos. Lucas 2, versículo 32 Y los bautizados hemos sido iluminados con esa luz de Cristo. Los cristianos siempre tenemos el compromiso de buscar, encontrar y compartir a Jesús con los demás. Hoy, la iglesia celebra la epifanía para recordar la manifestación del Señor a todos los hombres, con el relato de los magos de Oriente, que nos narra el Evangelio. Mateo 2, versículos 1 y 12 Aquellos hombres que buscaban ansiosamente simbolizan la sed que tienen los pueblos que todavía no conocen a Jesús. La epifanía en este sentido, además de ser un recuerdo, es sobre todo un misterio actual, que viene a sacudir la conciencia de los cristianos dormidos. Para la iglesia, la epifanía constituye un reto misional, o trabaja generosa e inteligentemente para manifestar a Cristo al mundo, o traiciona su misión. La tarea esencial e ineludible de la iglesia es trabajar para llevar a Cristo a todos aquellos que no lo conocen. La llegada de los magos, que no pertenecen al pueblo elegido, nos revela la vocación universal de la fe. Todos los pueblos son llamados a reconocer al Señor, para vivir conforme a su mensaje y alcanzar la salvación. La descripción que hace el Evangelio de la llegada de los magos a Jerusalén y luego a Belén. Unos hombres extranjeros que siguen el camino indicado por la estrella, para adorar al recién nacido Rey de los Judíos. Los conocedores de las Escrituras en Jerusalén, que quedan indiferentes ante aquella luz del cielo que anuncia el acontecimiento esperado por los siglos. La envidia del Rey Herodes ante el temor de que surja un Rey mayor que él. Ante este relato tan cargado de significado, nos queda reflexionar seriamente. ¿Somos como aquella Jerusalén, conocedora de las Escrituras, pero incapaz de reconocer y menos de seguir el camino de la luz de Cristo? ¿O somos como los magos de Oriente en búsqueda siempre de la verdad y dispuestos a ponerse en camino hacia Jesús, Rey y Señor de la Historia? ¡Feliz Día de Reyes! Les deseo a todos ustedes que me escuchan por todos los rincones del mundo. Y también quiero aprovechar a enviar una felicitación a todas las enfermeras en su día. También a ellas se les celebra en este Día de Reyes 6 de Enero, Día de las Enfermeras. Quiero saludar especialmente a Sarita, Sara Aranfrías, a Carmen Alcocer Olivo, Xochitl Zavala, Rocío Regalado, Silvia Vianet, y a todas las enfermeras, mis colegas, que Dios las bendiga. Y a todos ustedes, que tengan un feliz Día de Reyes, y disfruten de su rosca tradicional.